¡Vámonos, vámonos! ¡Pégale, pégale para que se vaya! ¡Hasta, Ángela! ¿Se ve bien ahí? Ya, ya estoy grabando. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal de la tía Rosa y pues bienvenidos aquí. Hoy es sábado, 7 de agosto. Pues hoy es la carrera del talibán. Entonces, ya saben, buenas vibras y pues vamos conscientes de que hay un ganador y un perdedor, ¿verdad? Pues nosotros queremos ganar. ¿Cómo se llama, Chelly? ¿Mascarilla? Mascarita. Bueno, los de la que va a correr con el talibán también quieren ganar, ¿verdad? Bueno, pues ahí suerte para los dos. Y pues, este, antes que nada, quiero felicitar por ahí a mi sobrina Paula ya que hoy está cumpliendo años. Pues ahí, felicidades, Pau, que te la pases de lo mejor y ojalá, aparte de tu cumpleaños, este, ahí pueda haber otro motivo más grande para festejar en un ratito más. Entonces, vamos a estar ahí por los carriles aquí del Pilar y vamos por ahí a a grabarles poquito de todo lo que va a haber el día de hoy. Miren. Todas esas hermosas mujeres que van ahí. A ver, volteen esas caballer... caballer... caballerongas. Miriam, Perla, Maritza. Allá adelante va Cheney. ¡Cheney! Natalia, Rubí, Cristal y Lupita. Por aquí son las seguidoras de la Tía Rosa y las seguidoras del Talibán. Ya vamos rumbo a los carriles. ¿Estás nerviosa Chiu? Un poco. Estoy nerviosita, pero... positiva. ¡Chiu! 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 ¿No se viene hasta ahí? No, aquí... ¡Chiu! 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 Bueno, pues, lo prometido es deuda. Aquí llegó el Talibán. Cuadra Contreras Saldaña, mira. ¡Chiu! 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 ¿Ya está ahí? Ya está. ¡Ya está ahí! ¿Estás transmitiendo? a y no posible si que está bien lo vamos a ver y él dice que por ahí por ahí No, aquí de la traiga. 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 ¿De quién y quién va a correr? No me deja grabar ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nos seguimos todavía aquí en el carril gelatinero. Miren, por ahí hay otra carrera. Y pues ya saben, nuevamente ganó el talibán. Ahí gracias a todas esas buenas vibras. Gracias a las personas que nos tenían fe y que nos tienen fe. ¡Fernanda! ¿Quieres decir algo en mi canal? ¿No? No sé, ¿tú? ¡Ándale, saludita! ¡Ponete! 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 ¡No! ¡Ponete! ¡Saludos! ¡Saludos! Ok, por ahí tenemos al Quebras. ¡Y al amigo Cañas! ¿Y al amigo qué? ¡Cañas! ¡Al amigo Cañas por ahí! ¿Quieren mandar un saludo ahí para toda la gente que se encuentra por allá en Estados Unidos? ¡Claro! ¡Claro! A ver, por ahí estamos. Saludos para toda la gente allá del otro lado que se ven aquí en estas carreras. ¡Qué mal! Ok. ¡Sí, si monta! ¡Pues a ver los elotes! ¿Qué más? ¿Usted, amigo Cañas? ¿No quiere mandar por ahí un saludo ahí para las cañas? Un saludo, ok. Un saludo para todos, como quieras. Un saludo para mí, Huchita. ¿Estás escuchando, Huchita? ¡Mario López! Nosotros ya nos vamos, pero... Ellos que se vengan y nosotros ya les dan salida, pero... Ok. ¡Pueden echar los elotes de aquí! Bueno. ¿Ustedes, muchachos, de dónde son? Las letras. ¿Todos son de las letras? No. ¿De dónde eres tú? De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Al que conozco bien es a Sebastián. ¿De aquí? Al que conozco bien es a Sebastián. Él es de las meritas letras. Eh, ándale. A él lo encuentran ahí en el Huizache. ¿No? ¿No? Jajaja. Bueno. ¿Jajaja? Jajaja. ¿Jajaja? ¿Qué va? 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 Por ahí tenemos también a Jackie. Gaby. Que también nos están acompañando por aquí en el carril. Jajaja. Por aquí tenemos a Don Roberto Tapia. ¿No quiere mandar por ahí un saludo ahí para su familia que se encuentra por allá en Estados Unidos? No, ahorita no. Ahorita no. Ándale, pues. Él se los manda después, eh. Jajaja. 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 Ándale. ¿Y tú? ¿Qué va? 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 la próxima no va aquí en mi canal se acepta bañados y no bañados no va aquí No sé si se alcance a ver porque hay demasiado sol, pero por aquí está el campeón, miren. Miren, por ahí esta agua se dejó venir sin esperarla. También trae granizo, eh. ¡Wow! Lo bueno es que salimos del compromiso que tenía el talibán, gracias a Dios. Miren para allá cómo está tapado, miren. Ahorita vamos a ir a grabar allá para la calle, eh. A ver si les puedo grabar un poquito para que vean. Lo bueno es que la palomita de Noni no se moja, eh. Miren, por allá el agua agarró a Rufina allá abajo, miren. Ella andaba guardando el mole que había quedado. Mírenla. Creo que ellos cerraron el talibán, ¿y ven? Miren, aquí no, aquí no, aquí no nos asustan las tormentas. ¡Ay, ay, ay! Mamita linda. Si pueden ver en qué ratito fue esto. Ahora estaba cayendo granizo. Ok. Hay que salud, eh. Se moja a traer a la onqueta. ¿A qué voy a dar a la onqueta? Ya no ha estado lloviendo tan recio. Tienen moja que dar ruido. ¿No se han dado que al chilear grande un saque? No. En el carro. ¿Yuliet, quieres mandar un saludo? Un saludo a todas esas personas. ¡Guau, Yuliet, me sorprendes! A mi mamá y nos apoyan. Muchas gracias por apoyar a mi mamá. Pues andamos muy felices porque ganó el talibán. Ganamos mucho, bueno. Bueno, pues yo, yo. Es que Yuliet apostó y ganó. La verdad yo se aposté en todo lo que traeba y... Traía 100 pesos. Traía 100 pesos y lo multiplicó. Aposté todo lo que traeba 50 pesos. Y lo multiplicó por 100, bueno, y es ganancia, ¿verdad? No, sí, sí aposté varios pesos. Qué bueno que ganamos. Ya. Bueno, pues... Es todo lo que les voy a compartir en este video. Ya saben, pues, por ahí es poquito de lo que Chely pudo grabar ese día en los carriles. Y, pues, ahí, muchísimas gracias ahí a todos ustedes que siempre nos desean la buena suerte con el talibán. Gracias por sus buenas vibras. Entonces, aprovecho para mandar un saludo, dice Luz Rangel. Él manda saludos para las tortugas michoacanas. Desde California. Pues, saluditos. Ahí tienes tus saludos. Sí, pues, ya saben, este... Nos vemos en el próximo video. Y, pues, hay una disculpa por la tardanza, ¿eh? Lo que pasa, pues, que el día siguiente, ahí, platicando, toda la familia, cómo estuvo todo. Pero, pues, bendito. Bendito que ganamos. Y, ahí, este... Nos estamos viendo en el próximo video. Ya saben, para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Soy la tía Rosa Vlogs. No se les olvide suscribirse a mi canal. Sobre todo dejar su like. Y activar la campanita. Por ahí, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Y activar la campanita.